¿Por qué me gustó usar los productos de Bionbox? Porque con tan solo una hojita y agua calentita yo voy a conservar el sellador del granito. Así sin miedo lo puedo usar. Aparte que huele riquísimo. Mira, yo estoy usando bastante porque quiero asegurarme que la cocina quede bien limpia. Ya sabes, aquí es la parte donde comen y a veces se queda la comida pegada. Pero ahorita lo limpiamos así bonito, bonito, parejito, parejito. Y vas a ver qué bonito queda. Así es que ya sabes, si quieres conservar en buenas condiciones el sellador del granito, la verdad es que sí te recomiendo este producto. Aparte que tus manos se van a sentir así como bien suavecitas. Si necesitas más información de Bionbox, ve directamente a la página con ellos. La verdad es que sí vale la pena. Y mira cómo dejó de brillosito. No, la verdad es que queda bien bonito. Y así se puede conservar. Muchas gracias por ver mis videos. Aquí te dejaré más información.